Hola mundo, ¿qué tal estáis todos? Espero que muy bien. Yo hoy os traigo un vídeo, el vídeo que me dijisteis al final en comentarios en el anterior de productos terminados de limpieza, pues yo os preguntaba si queríais ver mis decepciones y mis preferidos del año 2018 de productos de cosmética, bueno, de productos de maquillaje en realidad, porque solo os voy a enseñar maquillaje. Bueno, me dijisteis que sí, que queríais ver mi opinión, que siempre os gustaba saber las opiniones de todo el mundo, y bueno, pues yo también lo publico, aunque ya hay muchos vídeos en este sentido y de gente más entendida que yo, pero bueno, yo también voy a aportar mi granito de arena dentro de los productos que yo tengo. Yo no tengo muchos productos, tengo muy pocos de alta gama, la mayoría son low cost, y de cremas, cosas de cosmética, o sea, cremas, serums y demás, no voy a sacar nada, porque la verdad es que yo he utilizado muy pocos y no puedo decir de ninguno, ni que le odie mucho, o sea, que no me guste nada, ni que lo adore, no sé, pero este año moverme mucho más en este sentido. De hecho, no sé si algunas cosas de las que saco son del 2018 o son un poco anteriores, porque es cuando yo las compro, no me las envían, no sé si son novedades, no lo sé. Entonces yo, dentro de mis posibilidades, os voy a decir lo que a mí me ha gustado más y lo que me ha gustado menos. ¿Queréis verlo? Pues quedaros, que os lo cuento ya. Venga, utensilios para maquillaje, lo que más me gusta son esponjas, la de Juno o Juno, como queráis decir, que tiene como microfibras en el exterior. Esta me la enviaron, me enviaron, bueno, esta está un poco, la he lavado un poco, pero vamos, se nota que está usada. Me la enviaron para que la conociera y esto sí la compré, que esta es la de Real Techniques. Esta sí me compré en la cajita, que venían varias, y esta, pues no. Entonces, las dos, ambas me han gustado mucho. Así en seco es más blandita esta, eh, es bastante más blandita. Pero luego esta se hace muy grande también y la verdad, muy bien. Bueno, las dos muy bien. Luego, también de utensilios, digamos, pues brochitas. Estas son todas, se lleva la palma a Real Techniques porque es, las demás que yo tengo son o de Mercadona, o de AliExpress, o de Amazon, que algunas de Amazon me han gustado mucho, pero ninguna desbanca a estas tres, por lo menos de Real Techniques. A la Setting Brass, que es la primera que tengo, que la verdad es que esta sí que la tengo de antes del 2018, pero en el 2018 me compré también una cajita con varias, algunas más grandes, veréis que están manchadas, porque las he usado, por ejemplo, hoy. Entonces, bueno, cualquiera de los modelos, pero sobre todo, estas, esta pequeñita, la Setting Brass y esta, me encantan. Son las que más me gustan. De, de, que no me gusten nada de brochas y de esponjas, pues no tengo. Porque la verdad es que decir, que no me gusta nada, 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 que las he odiado, que las he tirado, que las tengo para tirar, pues no tengo ni esponja, ni, ni, ni brochitas de maquillaje. En eso, todo positivo. Más, en, ¿qué os digo? A ver, es que no sé, las tengo aquí puestas, pero no sé si por orden de maquillaje o da igual. Voy a intentar, a ver, de, de, primer, no saco tampoco nada, porque solamente tengo. Eh, uno para ojos y otro para la cara, que son, uno es de Benefit, le conocéis todo el mundo, y el otro es de Urban Decay, o sea, y son los únicos que tengo, con lo cual, bien están, y ya está. No hay más que decir. Para, eh, el contorno de ojos, para disimularlo, pues ya sabéis que yo he ido usando varias cosas. Eh, voy a sacar uno que no me gusta nada, mientras que os hablo de este que me gusta mucho. Pero esto, en esto sé que estamos de acuerdo, porque en su día, en Instagram, os hice una pregunta, no sé si fue en Stories, yo creo que fue en Stories, sí. Eh, que por cierto, ya sabéis, en Instagram también estoy, pongo muchas fotos, os hago preguntas y tal, es el mundo de gracia también en Instagram, y entonces os pregunté por unos, eh, correctores de ojos, unos, bueno, para camuflar un poco las ojeras y demás, y sacaba este con el camuflar de Catrice. Me dije, este es mal, pues es verdad, este es mal, mal, mal. Este va de la parte de lo malo. Y este de Bourjois va de la parte de lo bueno. Este queda mucho mejor, disimula mucho mejor, cubre, digamos, la parte más grisácea y más oscura de la, de la ojera. Este es el Healthy Mix, que es el número 53. Y es el que más me gusta. Y este de Make a Revolution, que es el Focus and Fix Liquid Concealer. Todo ese rollo. Esto no cubre nada. Entonces, uno está en mis preferidos y el otro está en mis odiados, o bueno, que me gustan menos. Tampoco odio nada. Eso de odiar es una palabra como muy, demasiado ya, demasiado fuerte, digamos. Vamos. Como base de maquillaje, bueno, pues de mis preferidas, una cosa muy, pero es que es muy normalita y lo que yo quiero para lo que a mí me gusta es que me quede jugosita y tal, y esta de Primark lo consigue. Aunque es un tono un poco oscuro para mí y la mezclo normalmente con la que no me gusta casi, que os va a sorprender, porque esta base de maquillaje creo que le gusta a todo el mundo, la de Catrice HD Liquid Coverage, después salió otra, que espero que sea más jugosita, pero a mí esta me acartona la cara mucho. Yo por eso, ya os enseñé en un vídeo que me había hecho con la Face & Body, que aunque no cubra, creo que me va a ir bien. Porque a mí el efecto acartonado no me gusta nada, nada. De hecho, por eso no me suelo dar polvos, porque a mí los polvos me hacen que se vea muy artificial y si sonríes y tal, se te ve más arrugas. Acartonado todo. Es la palabra perfecta, acartonado. Y no me gusta. Y esta me deja más ese efecto. Por eso, esta no me gusta mucho. Pero esta sí, me gusta un montón, es más jugosito y tal. Como me queda un poquito oscura, pues la mezclo un poquito de cada y con eso consigo, por ejemplo, esta base de maquillaje que llevo hoy. Así me veis la cara. Ah, por cierto, mirad, hoy estreno para que lo veáis los pendientes y lo que os enseñé que me habían regalado de Reyes, de hojita, ¿a qué chulo, eh? ¿A qué sí? Bueno, no, las dos cosas... Ah, sí. Ah, sí para que lo veáis. Las dos cosas. Yo creo que es chulo, ¿verdad? Bueno, pues eso, que voy mezclando como siempre mis temas. La que más me gusta a día de hoy, espero tener muchas más. Ya, por ejemplo, tengo la Face & Body y me voy a hacer con más este año, que quiero hacerme con más cositas de maquillaje. A mí sé que no me van a mandar las marcas cosas porque yo, pues, soy un canal pequeño y una persona mayor y cometen un error, creo, porque las personas mayores son las que más necesitamos. Tanto de maquillajes como de qué más. Pero bueno, que si me mandan algo, perfecto, eh. O sea, que ya os lo digo yo. Y eso, esta es la que más me gusta, en plan, además, muy baratito. No sé si tiene el precio, no lo tiene ya, pero me costó súper barato. Y esta también era barata, eh. La de Catrice tampoco era cara. Pero esta me gusta mucho menos. Después de darnos la base de maquillaje, pues ya depende cada uno. Yo el orden ya... Yo qué sé qué voy a decir. Vamos a ir a las sombras de ojos y nos lo quitamos de encima. Venga. Como sombras de ojo, eh, en crema tengo unas, que es de Primar también, súper barata. El precio lo tiene todavía, no lo he querido quitar, que lo he visto esta mañana. Dos cincuenta. Esta, eh, crema de ojos, yo la tengo muy bien, no le quito ni siquiera a esto, se lo vuelvo a poner cuando lo uso. Y este es el tono, que es precioso. El otro día yo llevaba solamente aquí un poco de esto. Te das un poquito y sales a la calle divina de la muerte. Un poquito de eso, un poquito de rímel. Y nada, porque es que ni base de maquillaje, un poquito de colores de todo caso y algo de labios. Y ya está. Y es que, de verdad. A ver. Voy a untarme un poquito. Lo pillo con la uña, muy mal. Mirad, es que es preciosa. Queda muy bonita. No me digáis que es un tono que hace, yo qué sé, al ojo le da otro aire. Que ya, ya, aunque no lo hayáis pintado nada más con eso, ya está mucho mejor. Y me gusta mucho porque además con eso, ya en un vídeo os expliqué, en uno de maquillaje que me hice, si me lo aplico en los labios, habiéndome los protegido antes, claro, me da ese efecto metalizado que este año también se lleva. A mí, la verdad es que los labiales metalizados no me gustan. Pero, de vez en cuando, y teniendo esto, pues me sirve tanto de labial como de sombra. Luego tengo, a ver, os voy a sacar glitter. Bueno, pigmento, perdón. Es pigmento. También tengo muy poco pigmento, con lo cual no tengo uno en plan negativo. Saco este positivo que vuelve a ser de Primark. Este usándolo con, bueno, ¿cómo se llama esto de Inglot? Que mojamos la brochita, os lo voy a decir. Ay, ya, ya me he acordado, sí. Es que no me he acordado, es que lo he visto y lo tengo ahí atrás, el Duraline. Mojamos la brochita, una brochita de ojos en el Duraline y damos un poquito. Mi teléfono, mi teléfono, perdón. Ya está la luz diferente. Es que en cuanto apago la cámara o aproximo algo o hago algo, me cambia la luz. Ahora estoy naranja. O yo así me veo, medio naranja. Ay, qué cruz con la cámara, Dios. Bueno, después de, seguimos, después de la interrupción telefónica. Os estaba diciendo que este pigmento a mí me gusta mucho, porque mojándolo con el Duraline, con una brochita le aplicas un poquito. Yo aquí, a ver si cojo algo. Mirad, tiene un brillo precioso. Y para cuando quieres hacer un look un poquito más especial, pues es que te queda. Es un dorado, vamos, divino. Y también un producto muy económico. Con lo cual, accesible para todos los bolsillos. Porque cuesta igual, entre 2 y 3 euros, me parece, por ahí. Bueno, a ver si soy capaz de cerrarlo. Bien, eso en sombras de ojos, en crema o pigmento. Pero también hay sombras de ojos en polvo. Y esas tengo en plan positivo y en plan negativo. En plan positivo, pues mira, la On The Rocks de W7. Es una paleta muy versátil, que podemos hacer muchos looks diferentes con ella. Porque tiene tonos muy nude, muy mate. Tiene algunos con un brillo tremendo igual. Yo que sé. Tiene algún tono que es preciosísimo. Fijaros, que tonos igual. Entonces es una paleta también muy económica, que nos podemos permitir todos. Y que nos ayuda a llevar looks todos los que queramos. Porque hay muchas combinaciones posibles. Estoy hablando de las del 2018, por supuesto. Como sabéis, me he comprado, me he autorregalado de Reyes. La fetiche de Kat Von D, que esa me apasiona. Tengo penita de hacer un look, enseñaros algo. Porque es que todavía no la he estrenado. Estoy deseando ya de estrenarla. Bueno, y en contrapartida a la On The Rocks. Parece mentira, pero es el maquillaje de ojos que llevo. Y no sé, ¿qué me diréis? Pero me lo he hecho con esta paleta, que es la que menos me gusta de todas las que tengo compradas en el 2018. Esta es de Essence. Es la... Do the moon and back a shadow. Oh. Yo no sé si lo digo bien, pero bueno. Do the moon and back. Así es. Tiene todos los colores. Tiene un montón de brillito, de shimmer o de lo que sea. Me la compré por este tono. Pero este tono, que es negro. Pero resulta que también tiene algún brillo. Según lo pongas, también tiene algún brillo. No sé si ahí lo podéis ver o no. Entonces, todas, todas, todas tienen brillos. A lo mejor lo indica, ¿eh? Y yo no me he enterado. Porque como yo en inglés no sé. A lo mejor me decís, pero bueno, no te has enterado leyéndolo. Pues no me he enterado. Pero bueno. Yo las vi casi todas con brillo ya. Eso se veía. Pero la negra tenía más duda. Y la compré por eso. Y bueno, pues no la estoy usando mucho. Pero bueno, también como otras. Es lo que os digo siempre. O sea, el color se ve bien, pigmenta bien y tal. Es lo que os estoy diciendo a lo largo del vídeo. No es que sean productos que ya no los voy a usar. Alguna excepción hay. Que sí que he pensado ya no volver a usarlo. Porque no me gusta nada, nada, nada. Pero estos, pues oye, para tirarlo tampoco. Ya os digo, mira. No sé si se ve el look. Pero me lo he hecho enterito con esta, ¿eh? Y facilito rápidamente, pum, pum, pum. Y ya está. Y en sombras de ojos ya hemos terminado también. Estoy poniendo la mesa sucísima. Esto del pigmento y estas cosas. ¡Bua! Como me lo están poniendo todo. Por Dios. Bueno, seguimos. Después de la sombra de ojos vamos con... ¿Con qué? Ah, es que yo, claro. Yo no me doy... Sí me doy de vez en cuando me doy zonas para aclarar y zonas para oscurecer. Me doy un bronceador, un contorneador, en fin. En plan clarito no destaco ninguno porque lo que tengo es poca cosa y no me va mucho. Destaco en plan más oscurito que en realidad me doy yo en toda la cara. Este de Caudalie, que me regaló mi hermana para mi último cumpleaños. Que es un tono... Bueno, aquí como tengo... Con este dedo lo voy a hacer. Es un tono así un poco teja pero clarito. Y que... A ver si ahí podéis ver algo. Que si lo damos con brocha y lo damos mucho, 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 hacemos a la cara, le damos un aspecto así... Un buen aspecto. Un buen aspecto más morenito para verano y yo algunas veces lo hago hasta para invierno. Cuando quiero salir y no me quiero dar base de maquillaje ni llevar nada, solamente un poquito de polvo, pum, 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 una rayita y ya está. Y este producto me parece perfecto para eso. Este de Caudalie. Se llama Taint Divine. Y ya no pone más. Bueno, que son polvos minerales. Pero vamos, que aquí queda como si fuera un brancador, pero si te lo das con una brochita ligerito, ligerito, te sirve para toda la cara. A mí me gusta mucho. No tengo en plan negativo tampoco. Luego, los coloretes. El colorete este de Sleek. Igual, tengo más. O sea, tampoco puedo decir que tengo uno de Bobbi Brown, otro de marcas también así más económicas. Pero el que más estoy usando, aunque no creo que fuera del 2018, este supongo que será más antiguo, es este. Este que tiene unos tonos que no puedo ya deciros porque tiene tonos melocotón, más que nada. No sé si lo podéis ver así mejor. Y tiene dos en crema y uno en polvo. Y me viene muy bien. En cualquier momento, este también sé que llevo el colorete. Llevo este, de hecho. Este de Sleek es el California. California 370 es. Y yo lo veo igual, que me sirve para todo, me lo puedo llevar a cualquier sitio, va cerradito, me lo doy rápido con el dedito un poco de colorete y ya está. Tampoco tengo de la parte negativa. No tengo de muchas cosas. No tengo mucho, con lo cual os voy enseñando de lo que tengo. Luego pasamos a... Bueno, he tenido que separar un poco lo que ya os había enseñado de lo que no, porque me estaba haciendo un lío total. Como iluminadores. En crema, el que más me gusta es este de Sleek. Es muy clarito, muy clarito, pero yo lo utilizo para dar brillo, incluso hago una base de maquillaje, más para verano. Aunque tengo otro también más oscuro, porque este es muy clarito. Pero es cuando uso base de maquillaje... Me doy una pizca aquí. Con poquito es muchísimo. Cuando uso una base de maquillaje oscurita y quiero aclararla, también me viene muy bien. Mira. Es ese tono, ¿veis? Como yo me veo medio naranja, no sé si lo estáis viendo vosotros en bien. En edición, cuando le hice el vídeo, lo veo más susto. Pero en fin, que es un iluminador en crema que a mí me gusta mucho. No tengo estos tonos así tan claritos. Tengo más en más dorado y tal. Y de que no me gusten, pues sí tengo. Uno que no sirve para nada, yo creo, que es de W7. Este sí que le podía yo, vamos. Porque es que no le uso, porque es polvo. Mirad. Es el Let's Glow, o algo así se llama. Es este tono, que me voy a limpiar los dedos un poco. Mirad. Le doy aquí, por más que le dé esto, se ve blanco. Pero como polvo blanco, no como brillante. O sea, esto no es un Illuminating Preset Power, que pone ahí. Lo doy aquí, lo voy a dar aquí en un ladito. ¿Dónde no hay? Aquí. Ahí parece que se ve, pero en cuanto haces así, ¿veis? Es que es polvo. Es polvo. Entonces lo que es polvo, es polvo. Y este sí que tengo que decir que ese no me gusta nada. De nada, de nada. Y luego otro iluminador en polvo también, pero que me gusta mucho. Evidentemente es el de Beca. Está súper bien. Aunque ya lo tenéis muy vistos todo el mundo. Vienen dos iluminadores, que son el famoso... Bah, a ver si me acuerdo cómo se llaman. Es que para acordarme. El Rose Gold y el Beach Nectar. Que son estos dos. Rose Gold y el Beach Nectar. En esta cajita viene también con un colorete y con un bronceador. De para labios. Vamos para labios. Los que más me gustan. De económicos, súper económicos. Tengo todos los que tengo son súper económicos, excepto uno. Que es el de NYX, que tampoco es que sea alta gama. O sea, este de NYX es el color, es lo que me gusta. Es el súper cliquei. Que es el tono, o lo voy a decir, el Dangerous. Dangerous. Y tiene un color muy bonito. Esto es lo que no me gusta de este. Que hay que estar sacando y lo que saque, luego ya no entra. O sea, que es un rollo. Voy a hacérmelo en otra mano, porque la otra la tengo ya. Mirad qué tono más bonito. Es un tono... Borgoña, granate, yo qué sé qué os diría. Es muy bonito. Entonces, este me gusta mucho. Pero luego, los que más suelo usar y que me quedan muy, muy fijos, son los de Essence. Los tintes de Essence. Yo sé que luego os lo he dicho en algún vídeo mío de preferidos y demás. Yo tengo estos tres tonos. El otro ya no me gustaba tanto. Pero tengo estos tres tonos. Y esto, lo bueno que tienen es que se te queda en el labio y se queda como más natural que esto. O sea, como que va muy pintada. Se queda como natural, pero no se va ni comiendo. O sea, a mí me gusta mucho. Os voy a enseñar... Bueno, este ahora es más para verano el tono. Pero la verdad es que a mí me sorprendió. Yo se lo vi. ¿A quién se lo vi esto? No me acuerdo ahora. ¿A quién se lo vi? Mirad que era como muy natural. No sé si lo veis ahí entre todo. Pero es eso si lo veis. O sea, que pasa que entre tanto brillo... Pero vamos, que sí destaca, ¿eh? Bueno, queda fijo. Perfecto, perfecto, perfecto. Y luego me gusta mucho uno de Mercadona, que es un rojo, rojo, rojo. Es el... Os voy a decir el número 11 de la línea de los Mate de Deli Plus. Este, ¿veis? Y es este. Así queda. El que llevo es otro, ¿eh? No es este. Yo es que me voy poniendo cualquiera. Este es bastante fijo también y me gusta. Os lo voy a enseñar porque son los Mega Mate de W7. Y es este tono. Que aquí no pone tono ni nada. Porque yo me lo compré en una cajita. Mega Mate Lips. Ah, no, sí. Hasta la vista. Este es el que se llama... Hasta la vista. Es ese. Ya llevo un par de horas o así. Porque he estado haciendo otras cosas. Y nada. Y comiendo sí se va. Este sí se va comiendo. Pero bueno, como la inmensa mayoría. Y también es un tono bonito, ¿eh? Pero a mí... Estos que os saco son los tonos que más me gustan. Bueno. De labiales también he terminado ya. Me va quedando menos. De... Para la línea de agua o hacer un delineado o tal y cual. El que más me gusta hasta el momento es este de Kat Von D. Que en un principio... Como tiene la... Esta tan finita no me gustaba. Pero es cuestión de saber dárselo. Me hice el otro día. Lo que pasa que no lo grabé. Un delineado gigante. Para la noche de Reyes. Y me gustó mucho. Y eso que tiene el pincelito. Como veis, súper fino. Pero es cuestión de agitar bien. De coger bien, 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 bien. Así el producto. Y dárselo con tranquilidad y calma. No sé si supera al... Al... ¿Cómo se llama? Al de Kat Von D también de toda la vida. Que no creo que se llama. Seguro que sabéis cuál es. No sé si lo llevo a superar. Pero yo si ya no le tengo. Ya se me acabó. Y voy a acabar este. Y este me está gustando. Al principio yo digo que... Ah. Pero este me está gustando mucho ahora. Luego tengo unos... Este de Catrice. El Roque Couture. Que no me gusta nada. Porque a mí me transfiere. Entonces no me puedo fiar de él. Me hago la línea y... Se va para todos lados. No me gusta. Lo tengo también en brillante. Y lo que hago es gastarlo con un pincel para darme sombra. Así es la forma de gastarlo. Y estos tampoco. Son de un paquetito que me compré de... Os voy a decir la marca Physician Formula. Que yo la verdad es que no tengo productos de esta marca. Yo he oído hablar muy bien en tema de rimels y demás. Pero esto... Esto a mí... En la línea de agua, el Cajal, me hace llorar. Y es que me hace un daño. La verdad es que no pinta mal. El Cajal, ¿veis? Se ha hecho una rayita. Pinta bien. Pero a mí para la línea de agua no. Y claro, esto... Para la parte de hacerme el delineado... No puedo tampoco porque también me transfiere. Yo tiene que ser algo fijo porque si no me transfiere. Y el lápiz que venía con esos es que en la línea de agua no me pinta. Mirad aquí. ¿Veis? Es el que pinta más flojo. Pero cuando me lo doy en la línea de agua es que no me pinta. Entonces ya me contaréis. No me gustan. Tampoco. Nada. ¿Qué me queda? Rimmel. Rimmel. Mi preferido... No tengo uno en plan negativo. Pero mi preferido de casi todos los tiempos es el... El Roller Lash. De Benefit. Este me gusta mucho. Lo tengo de una revista. Como tengo muchos, pues tampoco. De Rimmel sí que tengo bastantes. Ah, no. Sí que tengo uno negativo. ¿Qué digo? Que no lo tengo aquí y no me acordaba. Este me gusta mucho. Este de Benefit. Las curvas. Se hace como más grande en las pestañas. Me gusta. Es el que llevo ahora aplicado. Y este no me gusta. Este ya os lo he dicho yo creo también. Que es en dos pasos. Uno, dos y tres. Este es de qué marca? De Wet n Wild. Nada. Me costó una pasta. Engañabobos total. A mí no me gusta. En todo caso me estoy aplicando este solo para diario o para gastarlo. Y ya está. ¿Qué más me queda? Ah, para las cejas. Para las cejas en plan mal así también tengo una cosa. Pero no el lápiz. En plan bien, que me gusta mucho, tengo el lápiz de cejas de primar. Que se llama... Puedo no ponerlo. Ah, sí. Brown Sketch. Ahí está. Tiene un cepillito y tiene un lápiz súper finito. Que puedes ir haciéndote como si fuera la... A ver si lo veis. Como si fuera la ceja. No sé si lo estáis viendo ahí. ¿Dónde lo estoy haciendo? Voy a hacerlo viéndolo yo porque si no... Ah, es que no he sacado casi la punta. Ah, perdonad. Mirad. Aquí. Se nota poco porque para las cejas tiene que ser así. No sé si lo veis. Que he hecho las rayitas. Si están aquí. Ya gente, tanta cosa. Bueno, aquí hay unas cuantas rayitas hechas. De lo que se trata es eso. De que no se vean rayas. De que se rellenen huequitos que tengamos en la ceja. Y que queden bastante naturales. Yo así la llevo. Creo que bastante natural la llevo. Es la que llevo ahora. Y a mí me gusta mucho. Por el precio que tiene. No se le puede pedir más. He gastado hace poco uno de NYX. Que no sé si volverá a comprarme también. Pero ahora mismo tengo solo este. Estoy buscando más. Fui el otro día a primar y no había. No había. Estaba bueno. He hecho un desastre todo eso. No había. Y luego uno que no me gusta. Es uno de W7. Que oí a una compañera que sí que le gustaba. Esto es un cepillo. Pero es que esto a mí me pone una ceja como si fuera pintadísima. Y no. No lo veo nada natural. Mirad. Es un cepillito muy finito. Que tiene como un polvo. Y esto pinta. ¿Veis? Demasiado. No. O yo no lo sé usar bien. O no sé. Porque el tono. El tono me va muy bien. Ahí con la luz no sé. Pero el tono para mi ceja va muy bien. Pero siempre que me lo hago me queda como polvo alrededor. Tengo que estar luego limpiándome y tal. Y guau. No. Este en plan negativo. Y ya solamente me queda enseñaros... Ya está. Ah sí. En plan positivo una cosa y en plan negativo otra. Ya está. Y ya con esto termino. Que tengo la mesa. Que es que si la vierais ahora mismo sería un horror. Mirad. Me gustan todos estos lápices de Essence. Dos de ellos son de la línea Long Lasting. Estos. El verde y el granate, digamos. Son para ojos, aunque también lo puedes usar. Por supuesto para labios si quieres. Esto cada uno que haga lo que quiera. Se notan. Pintan súper bien. El verde. Y eso que lo estoy haciendo con la izquierda. Y yo no soy zurda. Yo me arreglo fatal. Pero bueno. Mirad qué color más bonito tienen los dos. Y son blanditos. O sea, enseguida te pintan. No son resecos. No son... Me encantan. Me encantan. Y yo lo utilizo este para los ojos. Y este más para los labios. Aunque sean ambos de ojos. Y luego tengo estos que sí son de labios. Que son los Draudeline. Draudeline. No sé si lo estoy diciendo bien. Todos son Draudeline en diferentes tonos. Todos estos tonos. Que son una chulada. O sea, mirad. Este lo tengo ya más gastado. Porque queda para verano. Queda un color preciosísimo. Mirad. Es que es un rosa bonito, bonito, bonito. Yo me lo estoy viendo aquí ahora en el espejo. Y lo veo precioso. Pero todos los colores son bonitos. Cada tono tiene su cosa. O sea, el rojo casi es el que menos uso. Fijaros. Pero el rojo igual. Y luego... Este es el más apagado. Cuando quiero ir con labios ahí súper... Más amarronados. Más grisáceos. Digamos. Es ese. ¿Veis? Y ya el último de todos. Este que es un nude. O nude. Como lo queráis decir. Que queda muy bien para diario. Y yo me lo pongo mucho. Esperad que no se ha acabado la... Esta. Es que también la tengo muy gastada. Ya me queda muy poco. Son todos esos. Esos son los cuatro. ¿Veis? Y esto lo bueno que tienen. Pues que son... Uno y pico o algo así. O dos y algo. No me acuerdo muy bien. Pero son unos... Unos lápices para ojos y para labios. Súper baratitos. Los de ojos son un poco más caros. Pero vamos. Tampoco mucho. Y quedan... Quedan muy bien. Quedan muy bien. Aquí tengo todas las rayas. Voy a ver si me las quito ahora. Termino. Y ya me las quito. Bueno y... Ah no. Me queda lo último. Una cosa que no me va mucho. Me lo compré de ese. Porque claro. El darte un fijador de maquillaje. Cuando has terminado de maquillarte. Y dices... Ay que bien. Voy a quedar. Me lo doy ahora. O me moja. A mí me parece que me estoy dando agua. Sinceramente. No lo sé. A lo mejor sí funciona. Pero a mí... No he notado nunca nada. Simplemente que me moja. Demasiado. No sale una bruma ligera. Y... No. Ala. Sale aquí un montón de... De líquido. Y entonces. Pues. Es el kit. Kit it perfect. Tampoco me gusta mucho. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Con interrupciones y todo. ¿Qué? ¿Os gusta mi maquillaje? Con los productos que... Casi no me gusta. Pues mira. También sirven. ¿A que sí? No hay que ser negativos. Todo vale en esta vida. Para una cosa o para otra. Si no nos gusta ver una cosa, pues la usamos para otra. Pero bueno. Cada uno tiene que dar su opinión. En fin. Que nos vemos en el próximo vídeo. ¿Vale? Besitos a todos. Adiós.